...y hola familia del Colegio Anselmo Pardo de Melilla... ...soy Chechu y ella es... ...Maribel... ...somos del programa Muse de la Fundación Yeud y Menú en España... ...y traemos una propuesta muy chula... ...donde fusionamos mi disciplina, teatro... ...y la suya que es danza... ...¿Cómo se llama la actividad Maribel? Bueno, lo que os traemos es una propuesta... ...que se llama los poemas danzados... ...se trata de una actividad muy emotiva, muy divertida... ...que esperamos que os guste mucho... Pues sí, mira, otros años... ...la actividad solo la han hecho los papás y las mamás... ...otras veces solo la han hecho los peques... ...pero ahora vais a fusionar... ...o tenéis que trabajar en equipo... ...como otro año habéis... ...las actividades que os hemos propuesto la habéis hecho... ...hemos pensado que esta sí que os va a gustar... ...no nos liamos más y comenzamos... ...pues bueno, la primera parte de la actividad... ...es muy fácil, simplemente hay que buscar en algún libro... ...en alguna estantería... ...algún texto que nos guste y nos identifique... ...o que nos sentamos de una manera... ...agradable al leerlo o al oírlo... ...entonces tenéis que buscar eso... ...si no tenéis libros cerca o lo que sea... ...pues también vale irse a internet... ...y encontrar esos textos, esos poemas... ...que van a servir para hacer esta actividad... ...de acuerdo, así que mira, yo voy a empezar a buscarlo... ...que dices, léelo tú... ...conserva lo que tienes... ...eh, olvida lo que te duele... ...lucha por lo que quieres... ...valora lo que posees... ...perdona a los que te hieren... ...y disfruta de los que te aman... ...bueno, este está guay... ...bueno, familia, mirad... ...yo ya he encontrado el trozo, el texto... ...las frases que me han gustado... ...que he encontrado por internet... ...y es, conserva lo que tienes... ...olvida lo que te duele... ...valora lo que posees... ...perdona a los que te hieren... ...y disfruta de los que te aman... ...bueno, es el trozo de texto que encontré yo... ...pero puede valer cualquier poesía... ...de cualquier escritor... ...vale, que os guste y que os llene... ...entonces, esto hay muchas maneras de narrarlo... ...yo os invito a narrarlo... ...leerlo muy despacito... ...para que se entienda bien... ...por si yo digo... ...conserva lo que tienes... ...olvida lo que tienes... ...no se entera nadie... ...pero vamos a leerlo muy despacito... ...¿vale?... ...conserva lo que tienes... ...olvida lo que te duele... ...valora lo que posees... ...perdona a los que te hieren... ...y disfruta de los que te aman... ...todavía más lentos... ...que eso... ...hay que ir practicando un poquito... ...porque si os ponéis delante de un espejo... ...y vocalizáis... ...váis a aprender a narrar mejor... ...leer mejor y expresaros mejor... ...¿de acuerdo?... ...vamos a pasar con Maribel... ...bueno, ha llegado el momento... ...de que fusionemos... ...el teatro con la danza... ...mi compañero os acaba de explicar... ...cómo vocalizar... ...cómo redar... ...cómo leer un texto... ...cómo narrar... ...¿vale?... ...y ahora vamos a eso... ...vamos a ponerle movimiento... ...me imagino que todos sabéis lo que es... ...el diccionario de la Real Academia... ...cañola... ...sí... ...es el libro... ...que nos explica el significado de cada palabra... ...pues nosotros vamos a realizar... ...un diccionario corporal... ...a cada palabra... ...le vamos a poner un movimiento... ...os pongo un ejemplo... ...conserva lo que tienes... ...pues a mí me sugiere... ...hacer... ...conserva... ...lo que tienes... ...olvida... ...lo que te duele... ...pues por ejemplo... ...podría ser... ...olvida... ...lo que te duele... ...valora... ...lo que posees... ...valora... ...lo que posees... ...perdona a los que te hieren... ...perdona... ...a los que te hieren... ...y disfruta... ...de los que te aman... ...pues muy bien... ...ya habéis visto... ...lo que sería un diccionario corporal... ...que queda muy guay... ...para fusionar... ...la danza con el teatro... ...ahora vamos a esperar... ...vuestras propuestas... ...ya sean en... ...en fotos... ...que se os vea... ...que habéis trabajado en equipo... ...en familia... ...o por ejemplo... ...los más atrevidos o atrevidas... ...que nos manden un vídeo... ...con su performance... ...con su música que hayan elegido... ...con su texto que hayáis cogido... ...y grabado de una manera... ...pues muy chula... ...nosotros nos vamos a despedir... ...con esta última muestra... ...de este mismo texto... ...con esta misma danza... ...y este diccionario... ...vale... ...nos vemos en el próximo tutorial... ... 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 Gracias.